Amigos míos Y francamente es lo mejor que me podía suceder No esperen charlas de café Ni horas vacías a graner Por si no quieren saber Les diré que fue sin querer Que sin querer me enamoré Al diablo con la soledad No me hablen de la libertad La libertad no es caminar Sin rumbo por cualquier lugar Aquel que nunca pudo amar No sabe que puede volar Y ser más libre que un gorrión Encadenado a un corazón Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir en ancho mar Del porvenir Del porvenir Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir en ancho mar Del porvenir En mis recuerdos En mis recuerdos quedarán Esos momentos del ayer Que emborrachos Que emborrachado de amistad De cuergas, copas y algo más Anduve ciego y sin saber Al diablo con la soledad No me hablen de la libertad La libertad no es caminar Sin rumbo por cualquier lugar Aquel que nunca pudo amar No sabe que puede volar Y ser más libre que un gorrión Y ser más libre que un gorrión Encadenado a un corazón Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir en ancho mar Y compartir en ancho mar Del porvenir Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir en ancho mar Del porvenir Del porvenir Amigos míos Amigos míos Amigos míos